A veces llegan cartas con sabor amargo A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma Música Música